Hola que tal gente de YouTube, les doy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y FUT Champions de esta semana Vamos a ir con los rojitos de FUT Champions primero Yo voy a traerles las recompensas hasta el día viernes porque voy a esperarme para que salgan los Team of the Group Stage A ver si me toca algo, oro 2, nos quedamos otra vez a un partido de oro 1 El día de hoy es, bueno yo estoy grabando incluso el día jueves esto ¡Lautaro Martínez! ¡Lautaro Martínez DuPoix! ¡Lautaro Martínez! De los mejores que puede hacer gente, simplemente de los mejores Este año mucha suerte en rojitos, este año es mi peor año jugando O sea, el año que en rango más bajo se ha hecho Pero también es mi año que más suerte tengo en las recompensas Este Lautaro habrá que probarlo Habrá que probarse Lautaro a ver como lo puedo meter Y Aguilar aquí Aguilar me da un poco igual Pero este Lautaro está muy bien Ya tenía el equipo hecho para esta semana Pero voy a ver que puedo hacer, a ver si puedo llegar a meter este Lautaro No creo la verdad, pero voy a intentar Pero bueno gente, hasta aquí están las, bueno Hasta aquí está esa parte de recompensas ¡Vamos con los sobres! ¡Hola gente! Ya estamos de nuevo Ya han pasado dos días Para ustedes ha pasado un plis plas, por decirlo así Pero ya pasaron dos días Ya salieron los Team of the Group Stage Cartas bastante buenas Tenemos este Coman en SBC Que yo recomiendo que lo hagan Porque tiene stats brutales para ser el mejor extremo izquierdo de su liga Tampoco es tan complicado de hacer Por ahí el de Pues ganar siete partidos es lo más difícil Lo otro se hace prácticamente, siempre se hace solo Así que yo no le veo complicación A nada de eso Ojito que los perros se empiezan a ladrar en HD Luego de aquí pues está este de plata Y bla 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 lo de siempre Yo recomiendo que lo hagan como les mencioné Y pues tenemos 24 sobres Entre Marquesinas SBCs de Champions, etc. Tenemos 24 sobresazos También están las recompensas Así que vean todos estos sobres Vamos a ver si nos toca un Team of the Group Stage Esperemos que sí Vamos a comenzar a abrir Puede ser el primer panel de este pack Argentino Delantero Higuaín Bueno Higuaín por lo menos es media Para SBC Ahorita que salió el Joe Félix también Que no mencioné Yo sí me lo pienso hacer Tiene estar muy top Está carito, está carito Pero yo creo que vale la pena hacerlo Caminante El primer Caminante Ya llevo creo que como cinco packs Una vez salió Caminante Español Ay, se vea pinta mal De Gea, ¿no? Uy, Pacheco If Bueno, Pacheco If no está mal Porque es media 86 Caminante If Que lo puedo utilizar para Lo mismo yo, Félix Así que este Este me gusta, me gusta Si me ahorro un If No está mal, la verdad ¡Joe Gómez, gente! No Me había salido en la portada del pack Este Rossi Por eso no dije nada Pero adentro Joe Gómez Este es crack, ¿eh? Este es crack porque Créame Joe Gómez No sé si todavía valga lo que valía Valía como 80k Es intransferible Pero Joe Gómez Muchos dicen que Es el mejor central del juego Junto con Por ahí Varane Esta carta Si me hubiera salido Anda por 50.000 monedas O media 83 O sea, es brutal esta carta Nada mal Y Joe Gómez Este pack me alegra Ojito Panel español, ¿eh? MC Parejo No, parejo no es el panel Oh, llorente, ¿no? Creo que es llorente Saúl 184 Está bien, ¿eh? Está bien Voy sumando poco a poco Medias Aunque sea para Darlas en SBC O algo Pero está bien Aparte las medias Están costando dinero Por los SBC que salieron Así que Muy bien este sobre Bastantes medias Puede ser otro panel más Panel belga MC ¿Quién es? Oh, Witzel Witzel 184 también No está mal 1084 No es una carta tan usable Este año Porque lo nerfearon De ritmo espectacular Tenía por ahí Un flashback Que sí está un poquito mejor Pero está bien Venga, venga Este es caminante, ¿eh? Es caminante De la Champions O sea, ¿qué puede ser Fake caminante? Uy, es fake caminante Es pilicueta Ah, estos fake caminantes Siempre me trolean Siempre me trolean Pero como salió caminante Atrás puede Puede venir otro caminante De oro normal, creo Creo que puede venir Un caminante real Eso es lo que yo creo No, pero bueno Reguilón por ahí No está mal el sobre Panelito en otra ocasión Panelito if Yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es panelito if Del bottle Bottle glimp Singernagel Tiene ritmazo por lo menos Tiene 95 de ritmo Revolsivo top en HD Podría ser el nuevo Orsic de este año No está mal este pack Panel if de nuevo Me parece Nueva Zelanda Dos paneles if seguidos Por lo menos se van sumando De 10.000, 10.000 monedas Con estos panelitos if Me alegra A mí me gusta Que me salgan estas cosas Petraos Otra vez otro chitado De ritmo Vean 87 de ritmo Yo este Este mínimo 100.000 monedas Debe de valer ¿Eh? Puede ser Otro panel Tercer panel seguido Vamos sumando paneles Pero no salen los caminantes Paul López Medio 83 Ah, está medio mea la verdad La verdad No más leo ningún caminante Top o algo así Pero Ya son muchos packs Puede ser el quinto panel seguido Otro panel más Los paneles lo están regalando Pero nada más los paneles Al parecer La casete La casito Creo que sí vale No, es que este año No corre nada la casito No corre nada la casito Me hace Corre 76 este año la casito No, la casito este año No vale nada No vale nada Sí, no vale nada La casete este año Sexto panel seguido Podría ser en este pack Otro panel legal es Bale Dime que es Bale Es Bale, es Bale Es Bale Así es Bale No sé cuánto valga ya Porque es medio 83 Es muy buena carta Obviamente Vean esas stats Es muy buena carta Sobre todo No hay mucho extremo derecho En la En esta liga Y bueno Está Lucas por ahí Que salió SBC Vamos a buscar su precio Esperemos No, no, no Bale Cómo están dos mil monedas Bale No No, este año Todos los jugadores Están los precios en la B Bueno gente Ya estamos con los últimos Dos packs Dos mega packs especiales Vamos a empezar abriendo el primero No me salió ningún caminante Así súper top Súper interesante Y fueron bastante sobres La verdad estoy un poco decepcionado De por haberme esperado Hasta el día de hoy Para abrirlos Ya que Pues no me salió nada Vean Este ni siquiera es panel La verdad un poco decepcionante Los sobres Pero bueno Pero bueno Aún así Fueron tantos jugadores Que monedas Si sacamos O sea Si logré sacar mínimo Unas 100 150k Más o menos Porque si fueron Demasiados jugadores Y entre jugadores De 10 mil Monedas Algunos Me salió Un bebou De plata Que valía 10 mil También Entre todas Es cartas Y estos descartes Y todos Pues si Consigues Bastantes monedas Aparte Me salió Un jugador De media alta Que Quieres que no Desusbaran Algunas moneditas Pero pues vamos Por último Medapá Gente Con esto Nos despedimos Así que Dejen su like Comenten Y suscríbete Para si teniendo Más videos No olviden Seguirme en twitter Que está en la descripción Y en twitch Que también está en mi descripción Díganme y comentenme Ustedes Que salieron las recompensas De full champions Y division rivals O en los sobres de marquesinas Si los hicieron Que se había salido Estos días Se le salió un team Of the group stage Nos despedimos Pues sin caminante Tenía la esperanza De que caminara Por lo menos Es panel Brasileño Delantero Uff Gabriel Jesus Por lo menos Bueno ya no creo que valga tanto Va a valer como 8 mil monedas Si bien nos va Porque no sé Qué tan caros Pueda estar ya Pero por lo menos Es 1.83 Vender atrás Pavón Un sobre bastante me Con este nos despedimos Y pues hasta la próxima